hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es melissa en el vídeo de hoy quiero hablarles de una aplicación súper interesante y de gran ayuda para todas aquellas personas que han ingresado un caso en UCIS y que quieran hacerle seguimiento al mismo esta aplicación se llama case tracker es una aplicación totalmente gratis y no necesitan registrarse una vez que la hayan descargado en su teléfono lo siguiente que vamos a necesitar es un número de recibo el cual pueden encontrar en cualquier notificación que UCI les haya enviado el número de recibo es un número único que UCI otorga a cada persona cuando ingresa un caso en UCIS este número es fácil de reconocer ya que consta de 13 caracteres empezando por tres letras y seguido de 10 números es súper importante que cuando ingresen el número de caso lo hagan sin los guiones simplemente las tres letras y los 10 números una vez que lo hayan hecho van a presionar añadir caso y ya su caso habrá sido añadido a la aplicación de esta forma van a poder ver el historial y todas las actualizaciones que le vayan haciendo a su caso y también se van a dar cuenta cuando haya habido algún cambio porque la línea de color azul que aparece en la parte de arriba o del lado izquierdo de cada caso va a cambiar de color va a ser verde para los casos aprobados rojo para los negados naranja si les solicitan evidencia y verde oscuro cuando hayan recibido la evidencia espero que este vídeo haya sido de gran ayuda no olviden suscribirse y dejarme un like nos vemos en el próximo vídeo y